Aunque con menos aviones y pilotos, sobrecargos y personal de tierra, se aprueba el plan de PC Capital, que incluye pagar en efectivo mil millones de pesos de 4.700 de pasivos, 25% a 7 años y 50% restante capitalizarlo en la compañía mexicana de aviación. De esa manera, es casi un hecho, salvo afinar pequeños detalles, que Mexicana retome el vuelo el miércoles 8 de diciembre, luego de más de tres meses de suspensión de actividades desde el 28 de agosto pasado. Gonzalo Cetina Olivera, delegado del Sindicato de Trabajadores de Transportes, Aviación, Servicios y Similares, comenta que se volarán entre 20 y 30 aviones a destinos de Estados Unidos y México sin considerar en principio a Click y Link, ahora en concurso mercantil. Precisa que la decisión termine el contrato colectivo de trabajo que vinculaba al personal con la aerolínea y que se firmará otro con PC Capital tras la aprobación del proyecto de convenio para el arranque de operaciones de compañía mexicana de aviación. El acuerdo consiste en que la nueva empresa que recontratará a 280 de 779 pilotos de Mexicana y a los restantes, cerca de 500, los liquidará en tres partes, una de inmediato, otra en acciones y una tercera en siete anualidades. El líder sindical detalla que el acuerdo significa 40% de reducción en ingresos y el despido del 65% de la planta laboral, y en ese sentido, informa que los poco más de 100 trabajadores en Quintana Roo desconocen su futuro. Sin embargo, Gonzalo Cetina acota que prevalece el interés de reestructurar mexicana de aviación y evitar la quiebra de la empresa, por lo que se cede hasta que la liga se estira, casi hasta romperse, porque se quiere de regreso a la aerolínea. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.